Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! sanctita! ¿Ven así ahora? Ahora o nunca. ¡Qué buenas cosas, tío! La única que hemos tenido La única que hemos tenido La única que hemos tenido que acabarla A los grandes Pero muy bien estábamos Mira que te digo, eh ¡Vamos, ateragua! ¡Vamos, mira! ¡Escena, entena! ¡Escena, puño! ¡Escena, hostia! ¡Vale, vale, va! ¡Escena, chaval! ¡Escena, chaval! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 No hay pena, no hay pena, no hay pena. No hay pena. ¡Fuera, fuera! ¡Arriba eso! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No lo haré, no lo haré, no lo haré, aquí, se me acabó.